Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá antes de comenzar. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Oposición venezolana prepara consulta popular para repudiar a Nicolás Maduro. Los adversarios de Maduro dicen que la votación legislativa está amañada en favor del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Muchísimas gracias. La oposición está organizando una consulta popular para repudiar el gobierno de Maduro, proceso que se realizará cerca a la fecha de las elecciones parlamentarias, del 6 de diciembre, que los opositores están boicoteando. Los adversarios de Maduro dicen que la votación legislativa está amañada en favor del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras la mayoría de los partidos de oposición han descartado presentar candidatos. La consulta ayudará a la oposición a demostrar el amplio rechazo a Maduro, tanto tras años de crisis económica, pero no ofrece por sí mismo un camino claro hacia un cambio de gobierno o resolución de la situación económica. Este es, quiero enfatizarlo, el último recurso que tenemos en la Constitución, dijo Blanca Rosa Marmol, una ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y quien forma parte del Comité Organizador de la Consulta en una conferencia de prensa junto a otros activistas. En Venezuela llevamos 20 años luchando, ejerciendo todos los recursos que establece la Constitución que han sido arrebatados sistemáticamente, así fue como agregó. Aún la oposición no ha determinado la logística ni la fecha exacta de la consulta. Está buscando activar centros físicos y también estudia la posibilidad de una participación virtual, que sería crucial para asegurar que participen unos 5 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, escapando de la crisis económica. La idea de una consulta popular fue propuesta en agosto por primera vez por líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien es reconocido por decenas de países como el legítimo presidente tras la cuestionada reelección de Maduro en 2018. El mandato de la actual Asamblea Nacional dirigida por la oposición expira el 5 de enero de 2021. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Recuerden comentar, dejar un me gusta, compartir a través de redes sociales también es muy importante para que toda esta información llegue a todas las personas a través de los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Twitter. Muchísimas gracias por este apoyo a Noticias al Día. Gracias por estar acá. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.